¿Y qué pasa después? Pasan los años, yo ya trabajaba para otra compañía como vendedor, ganaba bien, lo que sea que significa eso, ¿no? Yo ya ganaba bien, entonces cuando le decía a la gente... Para tu edad te estabas ganando un buen, por decirlo así. Es que ese es el maldito problema, porque yo le decía a mis amigos y, oye, pues ¿cuánto ganas ahí? No, pues gano tanto. ¡Oh, ganas bien! ¿Qué chingados es ganar bien? O sea, ¿a partir de cuánto? Porque para Gerardo Rodríguez ganar bien puede ser 20, 30 mil pesos al mes, pero para Jorge eso es cacao, son 300 mil pesos al mes. Entonces, ¿qué es eso de ganar bien? ¿Te fijas cómo no lo definimos nunca realmente qué es lo que queremos? Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos. Así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. Muchas gracias a nuestros patrocinadores Aurora Offices más Coworking. Todos sabemos que desarrollar un negocio propio conlleva altas y bajas. Es por eso que Aurora brinda una estructura que te permite enfocarte en tu negocio. Ya sea que necesites un escritorio, oficina, sala de juntas o conferencias, en Aurora hay un espacio para ti. Visítalos en la tercera etapa del río Tijuana. Agenda un recorrido al 664-312-9982. En este episodio tenemos como invitado a Gerardo Rodríguez, mejor conocido por su nombre en redes sociales como El Cabrón de las Ventas, así como por su podcast Callate y Vende, el cual rankea como el número uno en ventas en toda Latinoamérica. Uno de sus eslogans o frases más expresados por Gerardo es que busca derribar la barrera del no nací para ser vendedor, y ya que cree firmemente que las ventas son una cuestión simple, clara y directa para resolver problemas, algo con lo que todo el mundo en algún punto se enfrenta. Cabe mencionar que Gerardo no se considera ningún gurú de las ventas y no pretende serlo. Su único objetivo es compartir tips y herramientas de ventas, mismas que él mismo ha comprobado que funcionan para ayudar a vendedores a generar mayores ingresos. En este episodio vamos a platicar sobre la trayectoria de Gerardo, cómo logra convertir su podcast en el número uno de Latinoamérica, y también sobre algunos tips que podemos aplicar para convertirnos en verdaderos cabrones de las ventas. Bienvenido, Gerardo Rodríguez. Muchas gracias, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Pues a ver, Gerardo, todos te ubicamos porque ya escribiste un libro, ahorita andas dando conferencias nacionales, internacionales, tienes el podcast número uno. Me gustaría saber, entender cómo empieza todo, dónde empieza Gerardo Rodríguez, siempre ha sido un vendedor o no, y cómo te fuiste desarrollando hasta que llegas a tener tu podcast. Bueno, son como 70 preguntas y hay una historia detrás de cada una de las que acabas de mencionar, por cierto, creo que empezaría por presentarme ante tu audiencia, agradecer la oportunidad y el tiempo que nos están dedicando. Mi nombre es Gerardo Rodríguez, efectivamente me encuentras en redes sociales como arroba cabrón de las ventas y tengo el enorme honor de tener el podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Lo puedes escuchar en Spotify, en YouTube, en cualquier lugar, o simplemente googlea, cállate y vende y te va a salir. En ese sentido, tengo la bendición de dedicarme a hacer lo que más amo hacer en la vida, que es ayudarle a la gente a que cumpla sus metas. Mi lucha particularmente tiene que ver con mi propio talento, que es el de vendedor, el de poderle enseñar a la gente cómo, o poder compartir con la gente, no me gusta mucho eso de enseñar. Compartir tu experiencia. Exactamente, poder compartir con la gente tips y mejores prácticas para que puedan hacer su trabajo con mayor facilidad, que puedan brindarle más valor a sus clientes y como consecuencia de ello, tener más comisiones, generar mayores ingresos. Entonces, tengo esa enorme bendición. Ya lo dijiste tú, me acabo casi casi de bajarme del avión. Ayer regresamos de Monterrey, estuvimos tres días con tres eventos, back to back to back. Y ha sido una experiencia increíble poder conocer a la gente a la cual le servimos. Vaya, ¿no? Ahora, ¿cómo empieza todo esto? Pues esa es la pregunta del millón, compadre. Me considero, creo que la etiqueta que mejor me cuelga, no creo en las etiquetas, pero la etiqueta que mejor me cuelga es la de vendedor como tal. Porque todos vendemos. Todos, todo el tiempo estamos comunicando algo. Todos, todo el tiempo estamos vendiendo algo. Nos guste o no, hagamos conciencia de ello o no. Entonces, hay dos sopas aquí, compadre, comadre, que me estás escuchando. Tienes dos roles que puedes jugar. Puedes ser víctima de esta circunstancia, el hecho de que todos vendemos en un mundo como el de hoy, o puedes apalancarte de esta situación para brindarle valor a tu comunidad, para generar un impacto positivo a tu comunidad. ¿Qué romántico escucha eso, Gerardo? Sí, sí es romántico, pero tiene que ver con algo que con un poquito de suerte vas a ir descubriendo un poquitito de mí y de lo que podemos hacer los vendedores. Entonces, en ese sentido, la etiqueta que mejor me cuelga es la de vendedor. Y si me permites una idea romántica, ¿qué es lo que vende? Me pregunta la raza. Te vendo la idea de que puedes cumplir lo que tú quieras hacer. A través de las ideas. Empoderas a la gente de alguna manera. Mira, empodero... Mucho cuidado con eso porque soy enemigo de los motivadores. No creo, para empezar, en la motivación. Me molesta el hecho de que exista la palabra automotivación. Para mí es innecesario que exista la palabra automotivación. ¿Por qué? Porque considero que una persona motivada no necesita porristas. Una persona motivada, por consecuencia, es automotivada. Entonces, considero que no es necesario que exista el auto. O sea, creo que es un... ¿Cuál es la palabra? ¿Pleonasmo? Sí. Creo que es un pleonasmo el hecho de que tenga que existir automotivación. No, compadre. O estás motivado o estás motivado. Si tu jefe... Ay, es que mi jefe no me echa porras y la chingada. Estás perdido. O sea, porque la motivación no viene de afuera. La motivación viene desde adentro. No busquemos afuera lo que, por consecuencia, tenemos que descubrir desde adentro. Entonces, por eso no creo en el tema de la motivación. Sin embargo, la raza que va a mis conferencias, la raza que paga un ticket por un taller o que lee mi libro, termina motivada. ¿Por qué? ¿Porque soy motivador? No. Sino porque les ayudé a que se descubrieran buenos haciendo algo. Les ayudé, mediante lo que compartí en la conferencia o en el taller, les ayudé a que se descubrieran con una enorme posibilidad de cumplir sus metas a través de vender más. Esa es la motivación en la que creo yo. ¿Quieres motivar a alguien? Ayúdale a descubrir que se es bueno o buena haciendo lo que está haciendo. Y como consecuencia, solitos van a llegar las ventas y todo lo bueno que... O sea, una vez que encuentras tu motivo o tu motor para accionar, o sea, va a llegar esa... Como consecuencia, todas las buenas cosas, ¿no? Pues lo que pasa es que vamos a querer ser... Vamos a querer cumplir lo que queremos. La bronca está de que muchos de nosotros, sobre todo es un tema generacional, no sabemos qué chingados queremos. Esa es la realidad, ¿no? Toma mucho tiempo en descubrir cuál es ese gran propósito. ¿Tú cuánto tardaste en descubrir lo que te gustaba? 30 años, compadre. Tardé un montonal. Y hubiera tardado yo creo que otros 60 más. Y lo digo de chiste, pero al mismo tiempo es algo muy cierto. Yo creo que hubiera tardado otros 60 más si no estuviera casado con quien me casé. Considero que es la mejor coach del mundo mundial. Si Gerardo Rodríguez, Calla Tibén, del cabrón de las ventas, existe como consecuencia de yo haberme dejado guiar por la esposa que tengo. Entonces tengo esa enorme, enorme fortuna. Sin embargo, ella justo dice, yo no lo he leído de ninguna parte, entonces estoy citando la fuente, justo dice que el propósito normalmente se revela entre el 30, 35 años en una persona. Curiosamente para mí fue a los 30 años. Yo era un chavalo que podía jugar PlayStation 4 los fines de semana y tomar cerveza sin ningún problema. De hecho, todavía existe eso dentro de mí. O sea, hablaste de vez en cuando. No, no, no. Ya nunca lo hago. Pero existe eso. O sea, yo pudiera ser feliz, honestamente yo puedo ser feliz, siendo un couch potato. Ok. O sea, que quede bien claro. Dentro de mí existe esa parte. En mi sombra, si tú quieres llamarle esas palabras más así, como más románticas, existe eso. El lado oscuro de Gerardo. El lado oscuro de Gerardo es que es un huevonazo, que le gusta jugar PlayStation y le encanta la cheva y la pizza. ¿Y cómo cambiaste eso? No lo cambio, sino me enfoco en lo que sí tiene un impacto positivo tanto en mi vida como en la vida de las personas que me rodean. Yo soy la típica historia del güey que se ayudó a sí mismo ayudando a los demás. Mi historia, y la platico en mi charla TED, la pueden encontrar como Gerardo Rodríguez TED. Mi historia la platico en menos de cinco minutos porque me choca que gire en torno a mí. Y prefiero que gire en torno a la audiencia. Entonces, la idea es de que yo soy un godín. Yo soy alguien que fue, quien fue educado, no voy a decir la antigua, pero en una forma un poquito más conservadora, que es conseguir un buen trabajo para una buena empresa, para que tengas seguridad. Exactamente, y jubílate. Sé vendedor, sé gerente, sé director, y así sigue la cadena alimenticia. ¿Qué estudiaste tú como carrera? Yo estudié licenciado en Mercado Técnico. Ok. La licenciatura en Mercado Técnico. No soy titulado, por cierto. Y ni me interesa ya. Pero el punto es de que esa es la idea que yo compré, o esa es la idea que la sociedad o mi familia me vendió. Hablando de ventas. Estabas trabajando por eso. Mi sueño, si tú me preguntaras a los 21 años cuál era mi sueño, yo te hubiera contestado, yo no tengo sueños, tengo una meta. Y con unos huevotes te lo contestaba. Decía, mi meta es que tengo que, estoy fraseándola, estoy citándome, a mí mismo a los 21, 22 años. Tengo que ser gerente antes de los 28. ¿Por qué los 28, los 29? No sé. Esa fue la idea que me planteaste. Exactamente. ¿Gerente de qué? ¿Quién sabe? Porque pude haber sido gerente de un McDonald's, y lo digo con todo respeto, y pues eso lo pude haber hecho a los 22, 23. O sea, ni siquiera tenía la idea clara, pero para mí éxito era igual a lo que decía mi tarjeta de presentación. Ok. Si me pongo a analizarme a mí mismo a los 21, 22 años, éxito era tu puesto en una compañía. Eso creo que era como la idea de éxito. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso decía, tengo que ser gerente antes de los 28. Porque los gerentes eran como respetados, importantes. Importantes. Oye, mi mamá, pues soy gerente, ¿no? No soy de piso. Exactamente, entonces, fíjate qué pendejada, ¿no? Pero, pero lo logré a los 26, logré mi sueño, logré mi meta, y me di cuenta que eso no me hacía feliz, ¿no? Al contrario, las temporadas, las lecciones más duras que recibí en mi vida, no voy a decir que fui infeliz ni nada por el estilo, porque fue parte de un proceso. Gerardo Rodríguez no existiría en este momento el que conoces, el que está frente a ti. Si no hubieras probado de ser gerente también. Si no hubiera pasado esa parte, y fue una parte, fueron pruebas muy, muy duras, no descansar por tres meses, trabajar sábados y domingos en algo que realmente no disfrutaba, y no le había un propósito a lo que hacía. Sin embargo, ahí era el éxito, ¿no? Ese era el famoso éxito. Ya habías cumplido. Sí, o sea, ganaba una cochinada, pero, pero ya estaba cumpliendo este famoso éxito. ¿Y qué pasa después? Pasan los años, yo ya trabajaba para otra compañía como vendedor, ganaba bien, lo que sea que significa eso, ¿no? Yo ya ganaba bien. Entonces, cuando le decía a la gente... Para tu edad, te estabas ganando un buen. Pues, es que ese es el maldito problema, porque yo le decía a mis amigos y, oye, pues, ¿cuánto ganas ahí? No, pues, gano tanto. Oh, ganas bien. ¿Qué chingados es ganar bien? Sí. O sea, ¿a partir de cuánto? Porque para Gerardo Rodríguez ganar bien puede ser 20, 30 mil pesos al mes, pero para Jorge eso es cacao, son 300 mil pesos al mes. Entonces, ¿dónde, qué es eso de ganar bien? ¿Te fijas cómo no lo definimos nunca realmente qué es lo que queremos? Sí. Nunca lo vamos a poder medir, entonces estamos en la carrerita de la rata en el... Pero si te lo reconocen, es como que tú te sientes bien, ¿no? Si tus amigos te dicen que estás ganando bien. Hubo un momento donde mis amigos me decían, o mi familia me decía, estás ganando bien, que eso en lugar de ayudarme me hacía sentir peor. ¿Por qué? ¿No te hacía sentir como que tengo que cuidar mi trabajo? No, me hacía sentir como que entonces es esto. Ok. ¿Esto es el éxito? Esto es. ¿Hasta aquí llego? Ya, ya gané bien, ya, y los que son directores, los grandes CEOs, las personas que cambian y tienen un impacto positivo en la vida de los demás, pues esos cuates ¿cómo le hicieron si yo ya estoy bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo llego un día a mi casa, que es tu casa, y estaba, llego con esta hueá emocional, insisto, estoy sumamente agradecido de este último empleo que tuve, es una enorme compañía, de hecho, le tengo muchísimo, muchísimo cariño a la gente que está ahí, y estoy enormemente agradecido con esta última compañía. Eso no es donde fui gerente. ¿Es donde empezaste como vendedor? No, como vendedor ya tengo más de 13 años. Ah, ok, ok. Y como gerente era vendedor también. Ah, ok. Pero, pero, sí quiero, sí quiero recalcar mucho esto, el enorme agradecimiento que tengo por esa compañía porque aprendí muchísimo. Sin embargo, pues que ya ganaba concursos y torneos y cuanta cosa. En ese sentido, llego un día con esta hueá emocional y le digo a mi esposa, le digo como que, como que no me siento valorado. Ok. Como que... Ah, ya estabas casado. Sí, ya. Ya. ¿Y qué te decía ella cuando le decías... Te va a encantar esto. Le digo como que ya llegué a un tope y me dice... Me dio un sartenazo en la cabeza, compadre. El sartenazo en la cabeza fue, vino en esta frase, me dijo, no le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo. No le pidas a los demás que te valoren si tú no te valoras primero. Ok. No le pidas a los demás que te aumenten el sueldo si tú no eres capaz de invertir en ti. No le pidas a los demás que te desarrollen si tú no estás buscando aprender nada nuevo. Como toma responsabilidad de ti. Exacto. Y bueno, ese madrazo me dejó tirado y si eres gamer pues conoces el fatality, ¿no? De Mortal Kombat, ¿no? Entonces yo ya estaba así como muerto, pero bueno, ahí viene el fatality y el fatality viene de esta manera y dice, no se trata de recibir, se trata de dar sin pedir nada a cambio. Tuve la fortuna de leer a Tony Robbins y Tony Robbins tiene una frase que me encanta. Nunca te vayas, nunca te salgas de la escena de una toma de decisión sin haber tomado por lo menos una pequeña acción. Esa pequeña acción en ese momento fue comprar la grabadora y comprar un micrófono. Y dije, me voy a subir a este tren del mame que es dar sin pedir nada a cambio. Sí, para mí era el podcast porque soy locutor frustrado, pero ese es el fondo y no la forma. Pero ya tenías como un background de orador o algo, o sea, como antes nada. No, o sea, ya había capacitado en empresas, sí, ya había capacitado a vendedores, daba muchas presentaciones, no es algo nuevo para mí desarrollar vendedores. No te especializabas en eso pero lo ponías en práctica, lo hacías. Pues era vendedor y al mismo tiempo me pedían que desarrollara vendedores. Entonces esto no es nuevo para mí. El tema de ventas, comercialización, mercadotecnia no es nada nuevo para mí. Sin embargo, yo lo había aplicado en el godinato. Entonces en ese sentido me subo al tren del mame de qué es esto, de cuál es esta moda, de dar sin pedir nada a cambio, pues vamos a darlo. Exactamente. Voy a hacer mi peor competencia, voy a regalar todo mi trabajo, todo lo voy a regalar. A la fecha, en el podcast comparto lo que puedes leer en el libro. Aún así me compras el libro. En el podcast comparto, porque no me guardo secretos, en el podcast comparto lo que pagas tres mil pesos por un taller o lo que pagas mil pesos por una conferencia mía, sin embargo, vas y la compras. Porque es como ver el show en vivo, o el encapsulado completo, el concentrado de, a ver, quiero este trancazo de valor de Gerardo Rodríguez. Sí, como seguimos yendo a los conciertos, aunque lo podamos escuchar en Spotify. Exactamente, y bien que lo puede escuchar en vivo, pero no es la misma experiencia, ni es el mismo aprendizaje, ni es la misma sensación. Entonces en ese sentido, me subo a este tren y me pueden cuestionar esto. Váyanse, si se van lo suficiente, tienen la paciencia, se van lo suficientemente abajo en mi fanpage de Facebook, van a ver que en el primer post, el primer episodio, manejando la ocasión de precios, un episodio que me da vergüenza, van a ver un comentario que dice, me gustó, das talleres. En mi primer episodio, subiéndome al tren del mame de, no es negocio, yo quiero ayudar a la gente sin pedir nada a cambio. ¿Esto hace cuánto fue? ¿Dos años? Estamos hablando de hace, casi tres años. Ok. Casi tres años. Mi primer cliente, un cliente activo a la fecha. Desde el primer episodio. Desde el primer episodio. Súper bien. Luego, luego la conversión ahí, de estar regalando. Pero fíjate cómo el interés cambia, ¿no? El interés realmente, tú lo leías hace un momento, o sea, mi misión, en aquel entonces, era, y digo era, porque ahora la completamos, ¿no? Mi misión en aquel entonces, era dignificar la carrera de vendedor. Que se pudiera decir con orgullo, vendedor, sin que signifique que eres un fracasado, ¿no? Sí, sí, sí. Sin que signifique que estás en el último eslabón, en la cadena alimenticia, que deje de significarse que eres mentiroso, labioso, o que haces cualquier cosa con tal de cerrar una venta. Sí. Ese era en aquel entonces, mi primer, mi primer bandera. Ok. Y todo comienza, pensando en un buyer persona. Seguramente has platicado de esto, del buyer persona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para la audiencia, lo decimos muy rápido, si quieres dar tú la... Pues prácticamente es de definir en datos demográficos, intereses, a qué se dedica, a qué sitios visita tu cliente potencial o prospecto ideal, y de esta manera tú lo defines, le pones un nombre y todo, y creas estrategias, pues para llegarle a ese buyer persona. En pocas palabras, la representación semificticia de tu cliente ideal, ¿no? Y en este caso era la representación semificticia de mi audiencia ideal. Y yo le decía a Dania, Dania es mi esposa, le dije, mi primer buyer persona, y esta historia no la puedo platicar sin que me toque, cabrón. Este, mi primer buyer persona, no me preguntes por qué, mis papás son un ejemplo de pareja, siguen ellos juntos, o sea, nunca me faltó papá, nunca me faltó mamá, yo no sufría hambre, ni nada por el estilo, nada de eso, ¿no? Es un pinche güey común y corriente, que tuvo papá sin bronca, ¿no? Esta vida, la familia. Exactamente, exactamente, no hay una historia de eso, como comediante me moriría de hambre, porque no tengo una historia así como drástica que platicar, ¿sabes? Entonces, eh, sin embargo, mi primer buyer persona, cierro los ojos güey, y puedo imaginarla, puedo saber dónde está, la veo caminando, eh, por donde va caminando, veo, veo los edificios que están detrás de ella, te puedo decir qué tiene vestido, te puedo decir cómo es su cara, mi primer buyer persona, es, una mamá soltera, que tiene dos hijos, una niña y un niño, y la está perreando para darles de comer. ¿Y por qué te vas a...? No tengo ni la menor idea. O sea, llegó hacia tu mente. Llegó, y te digo que me vibra bien cabrón, cada que cierro los ojos y veo eso, y le decía a Dania, te lo digo a la fecha, si, si este programa, puede ayudar a que esa persona, esa mamá soltera, lleve el sustento económico, que lleve de comer a su casa, todo habrá valido la pena. Y hoy por hoy, Jorge, te puedo decir que son cientos de personas, y mensajes que he recibido, yo soy esa mamá soltera, la que has hablado antes de tu podcast, tengo dos hijos, me dedico a vender, me dedico a vender, ¿cómo se llama? Tiempos compartidos. Ok, todo valió la pena. Todo valió la pena. Entonces, imagínate que si tengo sueño, o estoy cansado, pues tú crees que me voy a detener. Pues te acuerdas de eso. Por supuesto que no. Hay alguien que está esperando este nuevo mensaje, ¿no? Entonces, ese es el pago más grande. Es chistoso porque no es económico, y vaya que tengo 11 diferentes fuentes de ingresos, gracias al podcast. Ok. Manejamos 11 diferentes fuentes de ingresos, el pago más grande es ese. Qué fregón. Oye, ok, emprendes el podcast, digamos, hace tres años. Cuando lo emprendes, ¿mantienes tu trabajo estable? O cuando, o sea, ¿cuándo es cuando ya brincas directamente a ser emprendedor, y donde ya dependes de ti mismo y de lo que estás haciendo en el podcast? Mira, la verdad es que fui las dos cosas por un buen tiempo. Pienso por lo menos un año y medio, más o menos. Ok. Porque yo era, trabajaba full time, y mi trabajo me llevaba a viajar. Ok. Tenía que entrenar a una persona nueva por dos semanas, y era full time, de 7 a 5 de la tarde, encerrados en un saloncito, ¿no? Y, no, pues ahora tienes que viajar a Monterrey, ahora tienes que viajar a Ciudad de México, vamos a ir a abrir plaza a tal lugar, y abrir plaza a tal lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la compañía para la cual entonces trabajaba, se dieron cuenta de volada de lo que hacía. Ok. De hecho, hubo quien me dijo que no lo hiciera porque me podían correr. ¿Por qué se iban a correr? Pues, fíjate, fíjate nada más, un cuate que es vendedor y que entrena vendedores, es muy fácil interpretar, o es muy fácil sospechar, que, oye, pues no vaya a ser que esté dando información delicada, para apagancarse de nosotros, ¿no? sí, sí. Entonces, cosa que cuide muchísimo hasta el último momento. De privacidad ahí, ¿no? A la fecha lo cuido mucho. Exactamente. Entonces, bueno, me hicieron firmar cantidad de papeles, por cierto. Sabían que no lo iban a poder detener. Trabajaba de 7 a 6, a veces hasta las 7 de la tarde, cerraba una laptop y se abría otra. Ok. Entonces, se abría, cerraba, cerraba la de esta compañía, se abría la de cállate y vende. Y, en promedio, trabajaba de 7 a 11 de la noche, todos los días, todos los días, de lunes a viernes. Durante un año y medio, más o menos. Por lo menos, un año y medio. Y sábado y domingo, full time. Despertaba hasta las 5, 6 de la tarde. Full time, tiempo completo. Me tocó grabar episodios a la 1 de la mañana. Me tocó hacer cantidad de cosas, porque era muy complicada esa vida. Porque, si bien no, no era al inicio, el, ya me quiero dedicar a esto, porque me encantan los múltiples fuentes de ingresos. sí, entonces tenía mi salario y al mismo tiempo, pues qué bueno que cae esto. Pero hubo un momento donde dije, bueno, cuando ya me esté costando, tomo la decisión. Ok. Y no es cierto. Cuando ya te demanden mucho. Cuando ya, no, no, no. Cuando, cuando ya me cueste dinero seguir trabajando, tomo la decisión. Es decir, que dejé ir un negocio. Y que ibas a ganar más que tu salario. Exactamente. Ok. Y no es cierto, soy un culo, no lo hice. No es cierto. Porque pasó como un año. Yo llegué a ese punto, a ese punto, va a ser explícito tu episodio. Sí, te aviso. Sí, no, ya me di cuenta, dije no. No es cierto. No lo hice en cuanto, en cuanto llegué a ese punto. Tardé un año. ¿Por qué? ¿Por qué? Por culo. Esa es la respuesta. No es porque, ay, Gerardo, que la chingada. No, fue por culón. Porque, y ahí nadie dependió, o sea, no tenías ningún empleado ni nada. Tú solo nada más te tenías que mantener. ¿No tenías que la responsabilidad de pagar ningún sueldo ni nada todavía? O sea, como por decir, no, es que qué tal si no alcanzo a pagarle. No, pero tenía, tengo proveedores. Ok. O sea, teníamos un equipo, tenemos un equipo de diseñadores. Ok. El ingeniero que, que edita, o sea, no te voy a decir, hay nómina, pero sí hay, sí hay. Sí hay costos fijos, pues. Exactamente, costos fijos. Exactamente. Entonces, pues, no, no, sí había un riesgo, vaya, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo fui postergando, yo fui pateando el bote. Vamos, en diciembre ya, renuncio y nos enfocamos. Y mi señora va, en diciembre, y hasta la apuntábamos y la chingada. Llegaba diciembre y, eh, mira, lo que pasa es que viene este proyecto y, pues, vamos a aguantar un ratito, ¿no? Entonces, diciembre se convirtió en enero, enero se convirtió en marzo, marzo se convirtió. Y, hasta que tuve, me di cuenta que tuve que romper un, un paradigma que, que tengo, tenía más bien, eh, una creencia limitante, dirían la, la gente que, que sabe programación neurolingüística, una creencia limitante. Y mi creencia limitante es que las circunstancias y el momento no era el adecuado. Ok. Y está bien loco, güey. Porque, porque, ¿qué es lo que le dice la mayoría de la mamá latina a sus hijos cuando quiere un juguete o cuando quiere algo y no se lo quiere comprar? ¿Qué es lo que dice la mamá? Cuando no se lo quieren comprar. Cuando no se lo quieren comprar. ¿Qué le dicen al hijo? ¿Qué has visto tú, por ejemplo, en la tienda de autoservicio? Llega el niño con un juguetito y está en la caja y la mamá, mamá, me lo compras. Cuando la mamá no quiere, ¿qué le dice? Este, hasta que te portes bien. Hasta que te portes bien, va, eso es una buena. Felicidades tu mamá. Habrá quien dice, ahorita no. ¿Sí? ¿Estarías de acuerdo conmigo? La siguiente semana. ¿Ahorita no? Ajá. ¿No traigo dinero? ¿Estarías de acuerdo conmigo también? Sí. ¿Has escuchado eso antes? Sí. Entonces, ese es el promedio de respuestas en Latinoamérica. Sí. Y te lo digo porque la estamos recorriendo ahorita y todos se ríen cuando decimos esto porque todos pasan por ese mismo proceso, ¿no? Entonces, es el ahorita no. Y a mí se me quedó el ahorita no como lo llevé, fíjate, ¿hasta dónde? ¿En qué momento en mi vida? ¿Mi mamá tiene la culpa? No, absolutamente. Yo fui quien tomó la decisión y quien absorbió esto, ¿no? Y se lo llevó a su vida, a su carrera. El ahorita no. Ahorita no es un buen momento. Entonces, tuve que romper esa creencia limitante y es ahorita la parte que firmo en mi libro. Antes de la primer página tienes que leer y si tú me pides que te dedique el libro, voy a remarcar esta frase y te voy a poner ya el mensaje, ¿no? Y es las circunstancias no te definen, tú te defines. Ok. Esa es la forma en cómo yo sustituí, no voy a decir como que rompí, sustituí el ahorita no. Mi creencia limitante y esto me urge compartirlo con la mayor cantidad de personas posibles. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor no terminas de leer el libro, ¿no? Pero sí leíste eso. Y si me pediste la firma, exactamente. Y si me pediste la firma, quieres ver mi firma nomás para presumírselo a tus amigos, tienes que leer esa madre también. Súper, qué padre. Que pudiste romper ese ahorita, ¿no? Y que prácticamente ya estabas más que listo para hacerlo, ¿no? Para tomar ese paso. Por cierto, en el primer mes que tomé la decisión triplicamos nuestros ingresos. True story, ¿eh? En serio. True story. Porque le pudiste dedicar muchísimo más tiempo, ¿no? Diría mi señora, mi señora es sabia, cabrón. Diría mi señora que es como limpiar el closet y sacas la ropa vieja y de la nada empiezas a comprar más y te empiezan a salir oportunidades de, no sé, ofertas de ropa o algo por el estilo, ¿no? Creo que en términos del judaísmo, a lo mejor estoy diciendo una pendejada, pero creo que en términos de ahí es vaciar la vasija, ¿no? Para que tengas más espacio. Sí, dejar entrar cosas nuevas como esas personas que acumulan cosas en la casa y eso dicen, no, sácalo para que entren cosas nuevas. Pues esas cosas viejas eran un sueldo, un buen sueldo nuevamente, las comillas al aire para quien nada más está escuchando, un buen sueldo. Era como estabilidad, pues el ingreso seguro. Pero si te fijas, es una pendejada. Te voy a decir una cosa, el peor negocio del mundo, ojo, no voy a decir está mal, yo le hablo a mucha gente que es empleado de una compañía y me debo a ellos, me debo a mi comunidad y la mayoría de ellos trabaja para una compañía, gerentes, líderes y los vendedores rasos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, quiero dar ese disclaimer para que quede bien claro este rollo. Sin embargo, el ser empleado es un pésimo negocio, no es negocio ser empleado, no por lo que dice Robert Kiyosaki de que estás intercambiando tu tiempo por tu dinero, que sí es cierto, Robert Kiyosaki lo dice muy bien, pero el problema es de que nos vendieron, y nuevamente, regreso al tema de las ventas, ¿no? nos vendieron la maldita idea de que eso es seguridad, pero la empresa, si viene la crisis económica, compadre, a tu jefe le vales madre, eso tiene que quedar clarísimo, a tu jefe le vales madre, tal vez te quiere, tal vez te tiene cariño, pero si el día de mañana él tiene que tomar una decisión entre enflacar la nómina para poder seguirle dando de comer a sus hijos, pues la va a reducir, compadrito, te chingaste, entonces, es un suicidio económico depender de una sola fuente de ingresos, si estás escuchando este mensaje por, por, azares del destino y te quieres llevar algo, te diría, en una época como hoy, que nos están vendiendo la pincha idea de que ahí viene la crisis, ¿no? La recesión, tienen desde pinches cinco años los gringos diciéndonos que la crisis, que la crisis, que la crisis, y ahora que en México también, ah, sí, sí, no es el pinche armagedón, y aparte nos quedan 30 años y nos vamos a morir todos a la chingada, entonces, fíjate cómo nos están bombardeando, ¿por qué? Porque eso consume, el miedo crea consumismo, ese miedo hace que se debiliten los mercados y si tú, por ejemplo, habías entrado al mercado de acciones, eres un novato, te da miedo, vendes ahorita, vendes barato y lo compra un cuate que es más tiburón que tú, te compra barato y él gana dinero, ese es el negocio de las crisis económicas, amigas y amigos, no tiene tanta ciencia, bueno, entonces, en una época como la de hoy que nos están bombardeando la idea de que ahí viene la crisis y ahí viene la crisis, tienes con urgencia que generar múltiples fuentes de ingresos, tienes que variar tu portafolio, que dicen los grandes inversionistas, que dice un Warren Buffett, por ejemplo, variar tu portafolio de inversiones, no pongas todos los huevos en una sola canasta, no pongas todos los huevos en una sola canasta, depender de una sola fuente de ingresos, en este caso, un empleo, por más que, así ganes 300 mil dólares al año, así ganes 10 mil pesos al mes, no puedes depender de una sola fuente de ingresos, por favor, tómalo como de tarea, o sea, que te cayó, mi papá dice, el rayo de esa pendejador, tómalo como que te cayó el rayo de esa pendejador en este momento, ¿no? Hablando un poco, Gerardo, también de tus marcas, por ejemplo, el cabrón de las ventas, cállate y vende, la primera impresión que tuve al escuchar estos fueron como que, es como un poquito agresivo, este, y también a la vez como te escuchándote como muy seguro de ti mismo, ¿lo consideras que es parte de tu personalidad? ¿Siempre ha sido así? ¿O tú te entrenaste para ir, para ahora tener esta facilidad de hablar y todo? Qué buena pregunta, es una parte de mí, es una parte de mí, no es, no estoy actuando, no, no es un personaje, pero es una fase o faceta, no sé cuál, no sé sobre cuál es la palabra, ¿no? Es una, es una parte de mí, o sea, es una de las, de las tantas caras que puedo tener, ok, entonces, si quiero ser muy claro, porque ahorita, es un pedo esa madre, ¿no? O sea, le ponemos a las redes sociales nuestra mejor cara, yo he subido historias y post, tanto a mi Facebook como a mi Instagram, diciendo, oye, me siento mal, me chocaron hace algunos meses, me dieron en la madre, mi carro fue perdida total, la chava no tenía seguro, y bueno, me agüita mucho porque me gusta mucho hacer ejercicio, me limitó mucho en cuestión de las actividades que podía hacer, sentí que me habían robado energía, entonces, en ese sentido, no te voy a decir que me sentía deprimido, pero sí me sentía mal y pasaba días culerones, entonces, en ese sentido, posteaba, quiero postear que no me siento bien, desde que me chocaron, no estoy a gusto, me siento muy limitado a muchas de las cosas que puedo hacer y de lo que quiero hacer, sin embargo, posteo esto por dos motivos, y puedes llevar ese post que está en Facebook y lo compartí en Instagram también. Totalmente transparente. Absolutamente. Número uno, porque quiero hacer un corte, porque quiero que a partir de este momento mi día mejore, porque no estoy dispuesto a tener un día jodido, ya tuve seis horas que me sentí la chingada, entonces, vamos a hacer un corte y vamos a tener un buen día. Y número dos, para que te des cuenta, tú, me choca la palabra seguidor, no creo en los seguidores. ¿Cómo le llamarías? Como no creo, comunidad, es mi comunidad y formo parte de ella. En ese sentido, para que te des cuenta que nada más le damos una parte, nada más te damos una parte nosotros, nuestra mejor cara, todo es felicidad, éxito. Todos trabajan por ese ideal y quieren estar todo el tiempo en ese estado, en lugar de que la vida tiene matices. Exactamente, compadre. ¿Y qué es lo que pasa? Generaciones más jóvenes, como por ejemplo la generación Z, el índice de suicidios está altísimo, güey. ¿Por qué? Porque se compara y compararse es mierda. Y en Instagram se presta muchísimo. Ay, tiene un chingo de señores, mira ella tan bonita, míralo a él tan exitoso, míralo a él con las muchachas y el carro y la chingada. Viajando. Ese carro es rentado, güey. Te están vendiendo una idea, es un negocio, cabrón. Sí. Es un negocio. Y si fuera su carro, felicítalo, qué bueno, deseale el bien, hay prosperidad, hay un chingo de carros allá afuera y te va a alcanzar para ti, pero deja de enfocarte en querer ser como él. En deprimirte porque no lo tienes ahorita. Compararse es basura y muchos influencers y entre comillo la palabra influencers pues se hacen influencers pedorros, se me hacen influencers de plástico. Que no aportan ningún valor ni nada. Mira, valor, no soy quien yo para decir, sí puedo decir que son pedorros porque esas son mi opinión, pero no voy a decir, no voy a ser yo quien diga si son, si dan valor o no. No, porque incluso hasta el entretenimiento y esta fue una, una lección que tuve que aprender, hasta el entretenimiento es valioso. Si no, ¿por qué razón nos explicamos tú y yo que la gente es capaz de pagar 500 dólares por un concierto? Sí. Mil dólares por un boleto para el UFC, pero pagas 50 pesos por una consulta médica en una farmacia, ¿no? Entonces, el entretenimiento es mucho mejor o mucho más valorado, perdón, que incluso la misma salud de uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado en dónde ponemos nuestro enfoque. Porque si seguimos comparándonos con los demás, lo único que te va a causar es depresión. Mejor conviértete tú mismo en tu propio gurú, conviértete tú mismo en tu propio influencer. Crea valor, crea valor ante los tuyos, dile buenos días a la raza. Cuida lo que consumes. Cuida lo que consumes, por el amor de Dios. Si consumes lo que, si cuidas lo que comes, ¿por qué chingados no vas a cuidar lo que le metes a tu cabeza también, ¿no? Sí, 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 que es muy importante. En toda tu trayectoria, hablando un poquito de eso, ¿cuál ha sido tu mayor inseguridad que hayas tenido que enfrentar para convertirte en el cabrón de las ventas? El propio concepto de seguridad. El propio concepto de seguridad y lo platicábamos ahorita. Que para mí el empleo era seguridad. Entonces, yo generar esos ingresos, ay, güey, pues cuántas charlas, cuántas sesiones de mentoría tengo que dar para generar eso y la chingada. Y un muy buen amigo, le mando un saludo, Gilberto Escandón, es como mi hermano. Él no se dio cuenta, pero también es uno de mis mentores. Es un cabrón por el cual atrapa una bala. Y es de los empresarios de neta, güey. Ese cabrón me dijo una cosa, me dijo, no mames, güey. Si le dedicaras la mitad de tiempo con esa pasión que tienes, la mitad de tiempo, si con dos, tres horas al día estás haciendo lo que estás haciendo ahorita con cállate y vende. Imagínate cuando lo hagas full time y ni siquiera full time, para que te des tiempo de ir al gimnasio, de hacer lo que quieres hacer. A mitad de tu tiempo. Imagínate dónde llegarías, ¿no? Y sí es cierto. Tenía toda la razón el cabrón. Como dices, el primer mes triplicaste, ¿no? El primer mes se triplicaron los ingresos. El mismo día que renuncié me cayó un contrato que equivalía a un mes. Y eran como seis horas de trabajo. O sea, en breve y te quedó todo el tiempo libre. Así es. Qué fregón. Bueno, y entrando un poquito más en materia de ventas como tal, ¿por qué crees que el rol del vendedor está tan mal percibido? ¿Por qué crees que a los mismos vendedores les da vergüenza decir a lo que se dedican? O sea, o muchas veces hasta un emprendedor prefiere contratar a alguien para que no digan que él es el único que hace todos los roles. Uy, bueno, me acabas de hacer como tres preguntas y ahí te va. El emprendedor que quiere que alguien más venda, les tengo que decir algo. El que emprende también vende y en ese sentido pues no te vas a salvar porque si tú quieres pasar de emprendedor a empresario pues tienes que pasar la mayor parte de tu tiempo frente a personas que pueden comprar tu producto, tu servicio, personas que van a valorar tu oferta. Entonces, el que emprende también vende. De hecho, emprendedores tienen que vender la mayor parte de su tiempo y operen cuando les quede tiempo porque el mundo no es de los que desarrollan. Lamentablemente, no. Lamentablemente, para los ingenieros o los... No es... No son dueños del mundo los que construyen software o algoritmos. Qué sé yo. No. Ellos, en su mayoría de las ocasiones, son contratados por quien comercializa ese servicio. Sí. Y tienen la idea. Y tienen la idea, ¿no? Hay excepciones a la regla como el mismo Elon Musk, ¿no? Que ese güey, pues aparte de que es ingeniero, está re cabrón para vender. Aunque él se venda a sí mismo como introvertido y la chingada no tiene nada de introvertido, es un ser egocéntrico como todos los demás. Si no, no daría a él sus presentaciones y unas presentaciones chingoncísimas cuando presenta un producto nuevo, ¿no? Entonces, también vayamos rompiendo eso. Ahora, ¿por qué tenemos esa bronca mencionada, esa mala idea de ventas? Por dos motivos. Número uno, porque como sociedad tenemos un mal concepto sobre lo que significa vender. Este es un ejercicio que hago en todas mis conferencias y en todos mis talleres. ¿Qué significa vender en una sola palabra para la sociedad de hoy en día? Me contestan convencer, comisiones, manipular, negociar, cerrar, hacer todo con tal de cerrar una venta. Es más de una sola palabra, pero también me lo contestan, ¿no? A veces hacen trampa. Y tienes eso. Y por el otro lado, tienes la educación latinoamericana que tenemos. Ayúdame tú contestando a esta pregunta. Fill in the blank. Ahí te va. Échale ganas a la escuela si no vas a terminar de... De... Vendedor, de empleado, de... De vendedor, ¿no? Y a veces hasta le ponen... Vendedor de seguro. Exactamente. A veces hasta le ponen el apellido de vendedor de seguro, ¿no? Un saludo a los vendedores de seguro. Conozco a los vendedores de seguro, que es un chingo de gana, por cierto. Ya, búscate un trabajo. Aunque sea de vendedor. De vendedor. Entonces, pon estos... Como que cualquiera lo pueden poner de vendedor. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creas esa idea limitante de que ventas es igual a fracasado. Que no echaste ganas a la escuela. Porque esa es la idea que te vendió la sociedad desde el principio. Que no tuviste opción. Que lo haces por necesidad. ¿Ok? Entonces, por un lado tienes eso y por un lado tienes el mal concepto de ventas, que es el de la creencia limitante que vender es igual a manipular, a cerrar, bla, 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 bla. Engañar, casi, casi. Engañar, hacer todo, mentir, ¿no? Con tal de cerrar una venta, presentar, comunicar, ser labioso, bla, bla, bla. Mete las dos cosas en una licuadora. Quiere en su sano juicio, el ser humano es ético por naturaleza. Quiere en su sano juicio va a querer llamarse vendedor. Nadie. Por eso le ponemos en nuestra tarjeta de presentación gerente comercial, gerente de territorio, asesor, de lo que chingado sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque nos estamos escondiendo, estamos escondiendo esa parte. Y al mismo tiempo, ¿quién en su sano juicio siendo una persona ética y en tu subconsciente tienes que ventas igual a manipular? ¿Quién en su sano juicio va a querer ejercer ese ejercicio, ejercer eso, perdón, sobre su familia, sobre sus amigos, sobre la comunidad que lo rodea? Esa persona está frita desde el principio. Sí, sí, sí. No es que ocupe a alguien y te diga, no, es que es la nueva técnica de vender y estudiamos al ser humano por millones de años con la mejor tecnología. Compadre, nada de eso sirve, güey. Y nada de eso sirve por un motivo, porque no estás arreglando el problema de raíz. Y el problema de raíz es que como sociedad tenemos un mal concepto de lo que es vender y como sociedad tenemos un mal concepto de lo que es un vendedor, como si ser vendedor sería un fracasado. Tú dime a una persona que es exitosa, ya sea que esté viva o ya no esté con nosotros, yo te voy a decir una persona que sabe vender. Es así de sencillo. Sí, súper bien. Qué bueno que llegas con esos dos puntos bien concretos de por qué está mal percibido y que no tiene sentido a la vez, o sea, porque no es realmente eso las ventas. Exactamente. ¿Qué pasa también, por otro lado, cuando ya estás en el puesto de vendedor y te gusta vender, pero trabajas para una compañía o algo en lo que tú no crees, un producto, estás vendiendo algo, o sea, ¿qué puedes hacer en esas situaciones? Salirte de ahí inmediatamente. Salirte de ahí inmediatamente porque no te va a ir bien. Deja tú que no le vaya bien a la compañía y vayas a cumplir tus metas y tus cuotas. A ti no te va a ir bien porque no te va a llenar eso. Ventas, una de mis definiciones favoritas, no tengo el nombre del autor, esta no es una frase mía, por cierto, cuido mucho las fuentes, amigas y amigos. Ahorita no me acuerdo el nombre del autor, pero no es mi frase. Mi definición favorita de ventas es transmisión de emoción de vendedor a comprador. Entonces, si tú no estás convencido de lo que vendes, si tú no estás convencido de que tu producto o tu servicio sirve, de que tu producto o tu servicio tiene un impacto positivo en la vida de las personas quienes lo consumen, pues, ¿qué emoción vas a transmitir? Exactamente, vas a transmitir qué? Inseguridad, miedos, nerviosismo, vas a ocupar técnicas para camuflajear esas ganas de no venderlo, ¿no? Sí, que estás vendiendo un mal o algo así, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay una enorme cantidad de vendedores allá afuera quienes no creen en su propio producto o servicio o incluso dicen que es chafa o malo. Entonces, pues, obviamente no van a hacerlo, pero como tienen el miedo, no van a hacerlo bien, pero como tienen el miedo de que, de que, ay, güey, es que aquí por lo menos percibo un sueldo, no se dan cuenta que realmente están haciendo un mal porque se están limitando, porque no lo vas a hacer bien, entonces automáticamente no va a explotar ese potencial que tienes. Que no los llena. No. Entonces, en ese sentido, si regresamos a ese ejemplo que, ese ejemplo que acabas de poner, Jorge, es súper común, la neta es que mi recomendación es cámbiate de chamba. Ok. Pero ahí te va. No es cámbiate de chamba normal, es escoge, y subrayo esta palabra, escoge tú en qué empresa quieres trabajar. Lo voy a repetir. Escoge tú en qué empresa quieres trabajar. Y ahí sí vele a vender la idea de que ocupan un vendedor como tú. Ok. Súper, súper bien. ¿Cuáles son los errores típicos que cometemos como al iniciar a vender que tú, que sean los más comunes? Los errores típicos que he visto al iniciar es que no tienen suficiente entrenamiento en el producto o servicio. O sea, que no conocen sus características, sus funciones, ni qué solucionan. Exactamente. Exactamente. Ese es el punto número uno. No conocen a su industria o a sus posibles clientes lo suficiente. Y número tres, no conocen suficiente bien, suficientemente bien, o muchas veces ni siquiera lo conocen, el proceso de ventas. Esos son los tres errores más comunes que veo. Y casi, casi diría en ese orden. Ok. Entonces, prácticamente es la capacitación antes de irte a parar con el cliente, pues. Así es. Así es. Y hay muchas empresas quienes no le dedican los suficientes recursos, entiéndase, tiempo y dinero y personas a capacitación. Y la capacitación es continua, eh. No es el curso de inducción. Las primeras dos semanas, ahí está tu escritorio, acá está el café, güey. Y las otras dos semanas estás haciendo, güey, y sombreando a tu compañero. Eso vale madre. En ese sentido, es... Se están riendo porque han pasado por esto. Estoy viéndolos ustedes, me pongo nervioso. No son esas dos semanas. Eso no sirve para nada. Necesitas pasar... Convertirte un experto en tu producto o tu servicio. Convertirte un experto en tu industria y convertirte un experto en el proceso de ventas. Y esto tiene que ser continuo. No nada más son las primeras dos semanas. Total responsabilidad de la empresa, entonces. No nada más de la empresa. Bueno, nada más el compromiso del vendedor. Fíjate que tuve algo... Ahorita que dijiste eso, a ver si te contesto o no. Nótese cómo contesto las preguntas como con media hora. Está bien, está bien. A ver si te contesto con esto. Tuve una masterclass hace un par de días en Monterrey. Ok. Sold out completamente. No cabía un alfiler y estoy súper orgulloso de eso. Qué fregón. Súper, súper orgulloso. Viernes en la noche, güey. Viernes en la noche, viernes de quincena. Se fueron a ver una masterclass de ventas a las ocho de la noche. Pues esto es una locura, ¿no? Bastante interés muestra, ¿no? Por querer... Exactamente. Mejorar. Entonces, eso te dice cómo valoran la oferta que tenemos, ¿no? Sin embargo, eso no me sorprendió. Me sorprendió un grupo como de seis morros que ellos pagaron su boleto. Los seis empleados de una compañía. Ah, ok. Ellos pagaron su boleto. No los mandó la empresa. Ellos me escuchaban o me escuchan, más bien. Pagan su boleto y se van en bola. Súper. Gerardo, no, que la empresa no lo quiso pagar. Nosotros quisimos venir y todo el rollo. Y me quedé, no. O sea, pocos empleados invierten. Y en ese sentido, casi, casi hago la conversión de emprendedores porque considero que puedes emprender de tu propia siendo empleado. Pues yo soy un ejemplo de ello para empezar. Y es de emprendedor o más bien me atrevería a decir incluso de empresario buscar esa inversión. O sea, de que, oye, pues voy a invertir mi tiempo y mi dinero. No es la empresa la que me lo está pagando a ir a capacitarme porque creo que esto me puede ayudar. Entonces, eso está muy cabrón para mí. Porque ahí es cuando valoran el rol que están jugando ellos de vendedores y, por ejemplo, así cambien de empresa. Saben que eso les va a servir a donde quiera que vayan. Exactamente. Totalmente. Tú lo acabas de decir. Eso está súper padre. Qué padre que te tocó esa experiencia con... Una experiencia impresionante. Ah, y aparte estos güeyes habían viajado a Tijuana para vernos como dos o tres semanas antes. Te lo juro. O sea, repitieron inmediatamente. Repitieron. Y yo, y sí les pregunté ¿qué chingados hacen aquí? Ah, pues que nos gustó un montón y queríamos aprender más. Y yo, bueno, ok, pues está bien. Ya no hallaba qué chingados darles. Yo quiero una foto con ustedes. No me pidieron una foto ellos. Yo les pedí una foto. Ah, ok. Mira. Otra... Digo, hablando ya un poquito también de... Ahora sí las objeciones que mencionas en tu libro. ¿Cómo le haces para vender algo con una empresa muy grande en donde llegas y ni siquiera te atiende la persona que puede tomar la decisión? O sea, te atiende, no sé, un asistente de esa persona. Esa persona recibe, no sé, cinco proveedores diferentes. Y pues obviamente tú le tratas de vender la idea y todo a él. Pero al final, él cuando la presente con su jefe, pues no... O sea, le va a entregar a lo mejor así nomás ten estas son todas las propuestas y ya, tú revísalas o algo así. O sea, ¿cómo le haces para no sé qué vender, romper esa barrera pues y sobresalir digamos entre otros proveedores? Muy buena la pregunta. Serían de dos formas. Dos pasos más bien. El primero es existe tal cosa como los diferentes roles de compras. Los diferentes roles de compras quiere decir usuario. Son tres, hay un cuarto, pero nos vamos a enfocar en tres. Es el usuario final, el tomador de decisión y el comprador. Y está bien fácil, el comprador pues su tarjeta de presentación dice compras. Transaccionas. Si estuviéramos hablando... Exactamente, es el transaccional. Absolutamente. Y si estamos hablando de un business to business, de una plataforma que le estamos viendo a otra empresa, que es el ejemplo que me pusiste ahorita a la secretaria. Entonces en este caso sería B2B. Identificamos los tres diferentes roles que tenemos nuevamente. El usuario final, el comprador y el tomador de decisión. El problema con esto es de que la enorme mayoría de los vendedores nos enfocamos siempre en el usuario final y el comprador. Nunca nos enfocamos en el tomador de decisión. Entonces a quien le están marca y marca y marca es al comprador siempre. Es a quien le están chingando todo, tu competencia, tú seguramente. Sí. Entonces ese es el primer paso. Tienes que identificar los roles, los diferentes roles de compra, quién es quién en el proceso de toma de decisión. Y el segundo paso sería identificar cómo le puedes ayudar a esa persona en específico. Cuidado con esto. Esto es lo más importante porque si por ejemplo pensáramos que la secretaria en el caso que tú pusiste es la usuario final. Por ejemplo, tú vendes un software de nóminas, ¿no? Ok. De gestión de nóminas, esas cosas. Entendiendo ese usuario final, quién es que va a aprovechar los beneficios. Exactamente. De lo que le vas a vender. El usuario final es quien recibe directamente los beneficios de tu producto o servicio, quien lo va a usar. Ok. Entonces, regresando al ejemplo del software de... ¿De nóminas? De nóminas. Bueno, pues a lo mejor la secretaria es el usuario final. Ok. La secretaria, a la secretaria le puedes ayudar de una forma. A la secretaria le puedes ayudar porque tu software es más rápido, es más fácil de usar. A la secretaria le vale madre el precio, también le vale madre probablemente la garantía, también le vale madre a lo mejor quién eres. Pero sí le importa que es más fácil, lo vas a hacer en la mitad de tiempo que te está tomando ahorita y es súper pelado de usar. Hasta lo puedes usar desde tu celular. Ay, güey. No, bueno, pues entonces ya le estoy vendiendo a ella con su problema, sus intereses, su necesidad. Ok. Al comprador, al comprador que le interesa. Al comprador no le va a interesar que sea fácil de usar y normalmente le vendemos de la misma forma al usuario final que al comprador. Sí, menciona las mismas características. Exactamente. Es bien fácil de usar, a María le va a tomar la mitad de tiempo que le está tomando ahorita y al comprador le vale madre. Exactamente. El comprador que está buscando, ese güey sí está buscando precio, está buscando garantía, está buscando tiempo de entrega. Facilidades de pago. Facilidades de pago, exactamente. Pero no tan nuevamente como a los dos le estamos vendiendo lo mismo. Llevamos el mismo folleto, la misma pinche presentación de PowerPoint. Vendedores no, 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 no vendan con PowerPoint. No es necesario. Se los juro por mi vida que no es necesario tener una presentación de PowerPoint para vender. Mucho menos un folleto y la presentación más cagada del mundo es abrir un line card y decir, bueno, pues somos una compañía que fue fundada en 1980 y tenemos todo este tipo de soluciones. Mire, aquí tenemos este tipo de carritos, está bien interesante, pero también vendemos equipos para electricidad y mire nada más, tenemos todo esto. Seguramente usted lo ha ocupado antes, pero también tenemos, no sé, cascos para la gente y veo que él usa cascos, ¿no? Entonces estaría padre que tuviera cascos. Sin embargo, si usted ocuparía también comida vegana, pues también tenemos comida vegana y estás viendo que es una pinche empacadora de carnes. Pero sigues dando tu misma presentación que te dijo alguien de marketing, porque a veces ni siquiera los de ventas diseñan las presentaciones de ventas, que te dijo alguien de marketing en 1980, ¿no? Nuestra compañía fue fundada con los mejores estándares de calidad y nuestra misión es... Es que mostrar las fortalezas. Eso es... Imagínate, ¿quién tiene tiempo para una pendejada de ese tipo? Nadie, nadie. ¿Tú caerías por un discurso de venta de ese tipo? No. Claro que no, están buscando la salida inmediatamente. Y alguien... Hay vendedores que dicen, oye, es que manejamos más de 3 mil soluciones para su industria. Cabrón, a mí nada me importa una. Sí, sí, sí. O peor aún, 3 mil soluciones, pues yo no tengo ningún problema, porque para empezar no tengo conciencia de que tengo un problema. Ok. De que lo necesita. Exactamente. Sin embargo, seguimos por ese mismo maldito camino que no lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces, va de nuevo, me regreso a los roles de compra y a qué le importa cada uno de ellos. El usuario final, ya entendimos, ¿no? Facilidad de uso, comodidad, quién va a percibir los beneficios. Exactamente. Comprador transaccional, tú lo dijiste, garantías, tiempos de entrega, precios también, facilidades de pago, etcétera. Al tomador de decisión, ¿qué le importa? ¿Le importará lo mismo que a María? ¿Le importará lo mismo que al comprador? No. El tomador de decisión, normalmente el gerente, el director o el dueño o dueña del negocio, pues va a buscar ya más relación a largo plazo. Lo que busca es rentabilidad. Ojo, no busca mejor precio. Rentabilidad es lo que está buscando, ¿no? De qué manera esta decisión me va a hacer que yo genere más dinero, independientemente de lo que cueste. Ok. Los tomadores de decisión tienen la capacidad, no porque sean más inteligentes que los compradores, sino porque cada quien tiene su jale. Sí. Entonces, los tomadores de decisión pueden tomar una, pueden tomar una decisión, pueden elegir, no basándose en precios, sino en la rentabilidad. Son quienes pueden decir, bueno, este motor es más caro, pero me voy a ahorrar 30% en combustible. Son los que te pueden decir, bueno, este foco es cuatro veces más caro, pero me va a durar diez veces más. Y aparte voy a ahorrar. Exactamente. Por eso decía, ¿no? O sea, the big picture. Sí. A los tres se les vende totalmente diferentes. Identifica, voy a resumir toda esta respuesta de 45 minutos, identifica los diferentes roles de compra y ayúdale a cada quien con su problema o su situación. Ok. Súper bien. Y otra, ¿qué recomiendas? Ok, ya tuviste la presentación o les diste la cotización y pasa uno, dos, tres días y no hay respuesta ni nada. ¿Y cómo le haces para como darle un seguimiento y no caer como en ser enfadoso de alguna manera? Porque así como tú le vas a dar seguimiento, o sea, y no porque sea enfadoso nada más de tu parte, sino porque le están dando seguimiento también otros cinco. 50 mil, güeyes. Sí, sí, sí. Esa es la, estás como preguntando los facts, los frequently asked questions. Me encanta. Los seguimientos, ¿cómo no ser enfadoso? Está estadísticamente comprobado que se requiere siete o nueve toques antes de que un cliente esté listo para tomar una decisión. Sin embargo, también está estadísticamente comprobado que nos rendimos como los tres o cuatro. Es decir, tú lo dijiste, ¿no? Primer cita, mando cotización, llamada de seguimiento y luego un correo electrónico y nunca me contestó y ya valió madre. Sí, Entonces, siete o nueve toques, ¿no? Y yo diría que en México incluso pudieran ser hasta un poquito más. Ahora, esta, esta pinta un panorama muy oscuro porque pues te estoy diciendo que tienes que hacer más volumen, es decir, más llamadas y me acabas de preguntar tú, oye Jera, pero pues no quiero sonar enfadoso. Sí, sí, sí. O un morrobón de que ándale, cómprame, casi, casi. Exactamente, ¿no? En el libro justo, y te lo voy a platicar, en el libro existe tal cosa como la jerarquía de los contactos, no me acuerdo ahorita qué página es, pero hablo de la jerarquía de los contactos y son todos los diferentes tipos de contacto que podemos tener con una persona. Entiéndase, una presentación cara a cara, entiéndase una videollamada, una llamada telefónica, un mensaje de audio, un mensaje de texto, un correo electrónico, una carta postal, ¿no? Entonces, o una carta de envío, vaya, por paquetería. Sin embargo, nos vamos siempre, y te los mencioné como por jerarquía, ¿no? De poder. ¿Qué es más poderoso? Una cara a cara o un correo electrónico. Presencial, absolutamente. ¿Qué es más poderoso? ¿Una videollamada o un mensaje de texto? La videollamada. La videollamada, exactamente, ¿no? Entonces, por eso llamo la jerarquía de contactos. Sin embargo, cosa curiosa, Jorge, nos vamos normalmente por llamada telefónica y ahí nos pasamos a correo electrónico o a veces al revés. Correo electrónico y de ahí llamada telefónica. Entonces, nos estamos saltando tres, cuatro que son más poderosas. Que se importa mucho el orden ahí. Importa mucho el orden ahí. Pero, regresando a tu pregunta, para no sonar enfadosos, es lo que importa más es que varíes eso. Fíjate nada más. ¿Qué es lo que hace el vendedor común? Seguimiento es llamada telefónica. Sí. Entonces, y la llamada telefónica siempre dice la misma pendejada. ¿Cuál es esta llamada telefónica típica de seguimiento? ¿Qué tal, Inge? Muy buenas tardes. Gusto saludarlo. Nada más para preguntarle el estatus de la cotización que le mandé el otro día. ¿Tuvo chance de revisarlo? Sí, sí. No, no tuve chance. Ha estado bien ocupado. Fíjate, márcame, márcame lunes. Típico. Claro que sí, le marco lunes, Inge. Llegué el lunes, le marcas y, ¿qué tal, Inge? ¿Cómo está? Habla Gerardo otra vez. Nada más para preguntarle el estatus de la cotización que le mandé el otro día. ¿Tuvo chance de revisarlo? Híjole, no he andado bien ocupado. Pero el viernes. Pero el viernes, ahora sí. Vale, marcas el viernes. Ya se pasaron dos semanas. ¿Y qué pasa el viernes? Ya no te contesto. No. Entonces, ¿por qué? Porque es la misma maldita llamada por el mismo medio. Entonces, eres enfadoso. Y nada más llevas dos, güey. ¿Te fijas? Nada más hicimos dos llamadas y ya caímos en enfadoso. Pero porque repetimos el proceso. Y con una, y con un, repetimos el medio y el proceso. El medio es el telefónico y el proceso el mismo. El proceso es, ¿qué tal, Inge? ¿Cómo está? Para preguntarle el estatus de la cotización. Preguntar el estatus de la cotización, amigas y amigos, no genera ningún valor. Porque eso no le importa al cliente. Vamos a decir una cosa muy clara. El ser humano es egoísta por naturaleza. Sí. Siempre estamos pensando en qué me beneficias tú a mí. ¿Qué voy a sacar de esto? Ahora, esto no es malo ni bueno. Simplemente es. Es como actuamos naturalmente. Ahora, en ese sentido, si tú hablas preguntando por el estatus de la cotización, pues se trata de ti, de tu empresa, de ti como vendedor. No se trata del cliente ni le está ganando nada ni le ve ningún beneficio. Este es el problema. Entonces, por eso somos enfadosos. Mismo proceso, mismo medio. ¿Cómo cambiarías eso para darle seguimiento? Digamos, en lugar de decir ese discurso tú cómo lo hubieras implementado para ver si sí pudo ver tu cotización. Una regla que me pregunto a mí mismo antes de hacer un seguimiento que es qué va a recibir a cambio de leer este correo electrónico. ¿Qué va a recibir mi cliente? ¿De valor? Después de esta llamada. ¿Qué valor va a recibir después de esta llamada? Ok. ¿En qué va a ganar mi cliente después de esta llamada, después de este mensaje, después de esta charla? Siempre que vaya avanzando la conversación. Exactamente. Siempre. Entonces, de tal manera que cada que tu cliente tenga un contacto contigo, reciba algo de valor a cambio. Es algo poderosísimo porque siempre te van a querer contestar las llamadas. Sí, sí, sí. Y algo que puedes meter es meter el tema de creatividad. La gente entendemos que seguimientos es preguntar por el estatus de la cotización o ir avanzando el proceso. Cuando realmente lo que queremos es ir avanzando la relación. Y ahí te va un ejemplo que a mí me encanta hacer. Y hay clientes que no van a dejar mentir. Tuve una conversación con un prospecto mío y me dice que la película del Guasón estuvo increíble. Que le encantó. Es buenísima. Me encantó esa movie. No la he visto. No la he visto, pero la voy a ver. O es súper fan de las chivas, es súper fan de la América. A ti no te gusta el fútbol. Y yo sí les digo así. No hay por qué mentir. La verdad es que a mí no me gusta el fútbol. No le voy ni a las chivas ni a la América. Pero ¿qué pasa? Vámonos con ese cliente, el de las chivas o la América. Ok. Le va a la América el cuate. Tomas tu celular o tomo mi celular más bien. Le tomo una foto a la tele porque es domingo en la tarde está el juego. América contra chivas. Le tomo la foto a mi pantalla o a mi televisión. Está el juego de chivas América y me pongo mis nachos a un lado. Me di la oportunidad de ver el juego. Le mando el mensaje. Y me acordé de ti. Saludos. Disfruta el juego. No le estás hablando para vender ni nada. No le estoy hablando de ventas. No le estoy hablando del proyecto. No le estoy preguntando el pinche estatus de la cotización. Pero ¿sabes qué pasó? Pasan las dos horas del juego. Exactamente. Pasan las dos horas del juego y el cliente me va a contestar o el prospecto. Y qué pena, güey. Pero ¿sabes qué? Ya hablé con mi jefe. Me dijo que esto y esto y el otro. Si quieres, márcame mañana y lo platicamos. El seguimiento, no seguimiento, si tú quieres. Esa madre no es magia, güey. En lo que me estoy enfocando es en desarrollar una relación con esa persona y en que se dé cuenta que me importa y que me acuerdo de él que no nada más me acuerdo de él de fucking 7 a 5, güey. Y por venderle nada más. Exactamente. O sea, ya es una relación, como dices. Está súper interesante eso. Casi nadie aborda a los clientes de esa manera. Es nomás como que la cotización. ¿Me la firmaste? ¿La viste, sí o no? Y... No. Por eso es... Por eso me va tan bien. Súper, súper interesante. Eso estoy seguro que ese tip les va a servir a muchos. Absolutamente. Practíquelo. Y otra, por ejemplo, llegas, ves la cotización y te dicen oye, ¿no me puedes dar más barato? Que te empiezan a querer regatear. Regatear. No tiene nada malo regatear. Entendamos una cosa. Es nuestro trabajo regatear. O sea, cuando uno vende... Perdón, cuando uno es vendedor, pues también es comprador y muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Pues también regateamos, también negociamos porque estamos buscando... Un descuento. Ese... Pues lo que estamos buscando más bien es que ese peso nos dé más. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, por eso buscamos un descuento. Porque la gente buscamos rentabilidad. Es decir, que nuestro dinero haga más. Sí. Sin embargo, entendemos mala rentabilidad. Entendemos que mientras más bajo el precio, mayor rentabilidad o mayor valor. Y ese es un punto que estamos muy equivocados como sociedad. Tanto como vendedores como clientes, ¿no? En los dos roles estamos mal ahí. Pero bueno, vamos a explicar este cotorreo. Lo digo en una sola frase. Vender por precio es un suicidio económico. Vender por precio es un suicidio económico. Si tu estrategia es ser el más barato de la industria, casi casi te puedo decir que no vas a tener mucho tiempo. ¿Por qué? Y sí, hay muchas empresas exitosas como un Walmart, por ejemplo, porque ya estoy escuchando a la gente que ¡Gera, pero Walmart! Oye, aquí en Tijuana incluso tenemos algunas tenemos algunas tiendas de abarrotes que su estrategia es como tal es precio, ¿no? Y ganan por volumen. Y ganan por volumen, sí. Pero también, ¿cómo ganan? Ganan por su relación con los proveedores. Sí. Ganan por las multas que le dan a los proveedores. Un Walmart, por ejemplo, un Costco, te multas y no le tienes la mercancía a cambio y en un cierto horario, etcétera, etcétera. Entonces, también gana porque se financian los ojetes, ¿no? Se financian de las pymes, se financian de sus proveedores. ¿Por qué? Porque ellos venden el producto, reciben el dinero inmediatamente, pero le venden a sus proveedores, pero le pagan a sus proveedores a 120 días, güey. Sí. Entonces, pues también estás ganando eso porque en esos 120 días estuvo tu lana en el banco o en algún fondo de inversión. Sí. Le metiste doble rendimiento a esa madre. Entonces, en ese sentido, pues, para dejar las cosas claras, ¿no? Sí, sí, sí. Vende por precio es un suicidio económico y te lo explico en términos que no necesariamente sean los términos de retail que te estoy platicando ahorita. Sino en términos aquí entre tú y yo, ¿no? Que puedes vender el software o vender equipo de seguridad para las maquiladoras o lo que sea. Vende por precio es un suicidio económico porque si tú y yo entramos a ese juego, si Jorge vende este micrófono que tiene frente a él, si él lo vende a 10 dólares, es misma marca, mismo modelo. Misma marca, mismo modelo, tengo el micrófono yo. Y por ganarle a Jorge, pues yo lo vendo en 9. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Para empezar, a Jorge y a mí nos cuesta igual, nos cuesta 6 dólares. Si Jorge lo vende en 10, Jorge tiene una ganancia bruta de 4 dólares. Si yo lo vendo en 9, yo voy a tener una ganancia bruta de 3 dólares. Pero, aquí hay un problema. Jorge y yo, para empezar, no vendemos lo mismo. Ah, cabrón Gerardo, me dijiste, mismo modelo, misma marca, mismo color. Sí. No vendemos lo mismo. Jorge hace la diferencia entre su producto, entre su compañía y la competencia. Entonces, si Jorge lo vende en 10 dólares y yo lo vendo en 9, Jorge tiene que ser un dólar mejor que yo. Un dólar mejor que yo en servicio, un dólar mejor que yo en asesoría, un dólar mejor que yo en entrega, en tiempo de entrega, en velocidad, un dólar mejor que yo en relación con sus clientes. ¿Ok? Son muchos más factores que solo el precio. Muchos más factores. ¿Por qué razón explicamos que existen empresas que cobran más caro? Yo, por ejemplo, aquí en Tijuana, porque este es un ejemplo real, aquí en Tijuana se dio el caso de que un entrenador de ventas cobraba cuatro veces menos de lo que yo. Cuatro veces menos. Esa historia es 100% real. Llegó mi cliente, mi prospecto en aquel entonces y me dice, Gerardo, estoy convencido de que vamos a entrenar a la gente. Yo creo en esto, en el desarrollo del personal de ventas, etcétera, etcétera. Y lo vamos a hacer en la fecha que habíamos platicado. Lo único, lo único es que por ahí salió otro entrenador de ventas. Y pues, también es bueno. Fíjate cómo me estaba comoditizando, ¿no? Comoditizando, o sea, los dos hacen lo mismo. También es bueno, también son seis horas, ¿ok? Nuevamente, nos está poniendo igual. También está certificado, ya no me acuerdo cuál es la certificación de instructores, pero que puedes dar un reconocimiento con valor. O sea, como comparando así dos productos, así, tiene las mismas características. Las mismas características. Nada más que este cuate cobra cuatro veces menos lo que cobras tú. Y yo le dije, sí, pero ese taller no te lo va a dar yo. Y me quedé callado. Pinchejera, nomás quería saber si me das un descuento. Está bueno, güey. Es que esa es la diferencia. O sea, el valor percibido que damos. El brand equity personal, la marca personal que tenemos cada quien, eso, te da el derecho de cobrar más. Ahora, regreso al ejemplo porque sí quiero cerrar este tema del que vender por precio es un suicidio económico. Regreso al caso de los micrófonos. Tú lo vendes a 10, yo lo vendo a 9. Entonces, yo me gané 3 dólares. Tú perdiste la venta. Y dices, pinche Gerardo Jete, güey. No me vas a ganar, güey. Entonces, yo lo voy a bajar a 7 para regresar a ese cliente. Sí. Porque tienes el cliente que lo cotorreas y te dice, mira, si tú me lo vendes a 7, güey, el negocio es tuyo. Y Jorge cae. Entonces, lo venden 7 dólares. Y yo me doy cuenta de eso. Me digo, oye, pinche Jorge, le volvió a bajar el precio, güey. Entonces, te bajas a 6. Me bajo, pero no me puedo bajar a 6 porque cuesta 6. Entonces, pero el cliente me dice, igualame el precio y te lo compro a ti. Acero fiel el cliente. ¿Qué estamos haciendo? Pero bueno, ¿es una realidad en México? Sí, sí, sí. Sobre todo en el esquema B2B, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jorge y yo estamos en una carrera no de quien vende más, sino de quien gana menos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando juegas esa carrera estúpida? Y por eso decía que es un suicidio económico. Porque, entonces tú empiezas a calcular, oye, pues, de ganarme 4 inicialmente, ¿no? Porque cuesta 6 y tú lo vendías a 10. De ganarme 4 a no ganarme nada, pues, pues mejor, perdón, de ganarme 1, porque lo bajaste hasta 7, de ganarme 1, no ganarme nada, pues me gano ese 1, ¿no? Y esa es la mentalidad considero limitada, con todo respeto. ¿Y qué es lo que pasa? Tú, que decidiste venderlo a 7 dólares con utilidad de 1 dólar nada más, ¿qué vas a empezar a hacer, Jorge? Vas a empezar a, apaguen las luces, cabrones, porque la luz no es gratis, güey. A ver, no, no, no compra ese café, güey, compra ese café que está más barato. Oye, no, pues, híjole, pues este güey sí es buen vendedor, pero, pero, pues no, mejor agárrate unos practicantes, güey. No que los practicantes sean malos, pero, pues por eso les pagan una mierda a practicantes, ¿ok? Ustedes, ustedes se convierten en los commodities también, ¿eh? Denle valor a lo que chingados hacen, ¿ok? Ya me salía el tema, pero, pero ese es el punto que quiero llegar. Sí, sí, ¿por qué? Porque entonces buscamos cómo economizar en todo lo demás para poderle exprimir y tal, mejor. Estás explotando tu equipo. Todo, güey, no pagas horas extras y la chingada. Entonces, caemos en una bola culerísima de no negocio, ni valor. Entonces, contratas a un chofer que es un chofer ojete, que está mal pagado, que no es feliz en su trabajo. ¿Por qué? Entonces, esa es la experiencia que le transmite a tu cliente. Entonces, empezamos porque... Toda tu empresa se hace chafa. Todo como consecuencia de pensar que mientras menos el precio, más valor. Amigas y amigos, no estamos en el negocio de los precios. Estamos en el negocio del valor. Los precios, como tal, no pagan tus comisiones. Lo que pagan las comisiones se llama utilidad. Eso es lo que nos da de comer a todos. No costos, no precios. Utilidad es lo que nos da de comer a todos. Cuidemos la utilidad. Cuidemos los precios. Por eso, estamos tan equivocados de jugarle a la competencia de forma tan pendeja. Vuelvo al ejemplo de los micrófonos. Tú 10 dólares, yo 9, ya te chingaste, etcétera, etcétera. ¿Por qué no dejar a un lado esta falacia de la competencia? ¿Por qué no dejar a un lado y decir yo, llegar contigo, competidor Jorge, y te digo, oye Jorge, pues mira, los dos nos cuesta 6, ¿no? Es el mismo modelo, es el mismo producto. Yo estoy vendiendo un millón de estos. ¿Tú cuántos vendes? No, pues 500 mil. Ay, güey, son un millón, 500 mil entre los dos. ¿Por qué no hablamos con estos ojetes de estos micrófonos que nos den un mejor precio? Nos salíamos tú y yo. Otra cosa, Jorge, nos vamos a ir al negocio, tus clientes son mis clientes, tú lo sabes, pero hagamos una cosa, tú y yo no bajemos el precio. Vendámoslo a 10. Si tú ganas 4 con mis clientes, adelante. Si yo gano 4 con tus clientes, adelante. Pero no, no sacrifiquemos eso. Y empecemos a hacer ruido, más ruido tú y yo, sobre, concientizar, haciendo conciencia ante la comunidad. Y valorando lo que estamos ofreciendo. Exactamente. Haciendo conciencia a la sociedad de que necesita micrófonos como estos. ¿Qué onda? ¿Nos aliamos? El mundo ya no está para competencias pendejas. Ese fue mi mensaje en el festival de los podcasts. Ya, el mundo no es de la competencia. Abracé a Diego, quien es mi competencia. Diego Barrazas de Dementes, mi compadre, le mando un abrazote o lo quiero un chingo y aparte lo admiro. El rato es mi competencia del podcast de negocios, en español, ¿no? En México. a veces él está en primer lugar, luego yo y así. Ay, no, ¿por qué lo invita? Qué pendejo. Yo invité a mi programa a Cris Urzúa. Cris Urzúa es un entrenador de vendedores. Hubo gente de mi equipo que me dijo que era un pendejo. ¿Por qué lo invitas, cabrón? Le estás haciendo el calor. Le estás dando promoción. Le estás dando promoción a este güey. No, porque yo no considero que Cris sea mi competencia. Porque Cris habla de una forma, yo hablo de otra. Cris es romántico. ay, sí, amigos, la venta, es mi competencia. No, pero la gente que me escucha tal vez sí puede recibir valor de Cris y no necesariamente tanto de mí. No es tanto el mensaje, sino el mensajero. ¿Por qué chingados limitarnos a que o eres tú o soy yo, cabrón? Esa pinche idea la vendieron súper pedorrísima. Y por eso entramos a eso de que o como yo o comen los míos o comes tú, compadre. Y así no funciona. Donde los únicos que se chingan son entre ustedes. Y nos estamos chingando a ver quién gasta menos, güey. Y eso es una idea absolutamente limitante y quema los negocios en México. Dejen el esquema de vender por precio. Conviértanse en generadores de valor y cuiden, por el amor de Dios, cuiden la rentabilidad de su empresa. Y aquí le estoy hablando incluso hasta a los empleados. Gerardo, a mí me vale madre la rentabilidad de la empresa, pues no es mi empresa. Sí, güey, pero la rentabilidad es la que paga tus comisiones. Vende más caro. Vende más valor. La gente tiene dinero para pagarlo. Sí. Si perciben el valor. Así es, absolutamente. Bueno, y entrando un poquito más a tus preguntas un poquito más personales. Tú tienes en tu día a día y con tus 11 fuentes de ingreso y todo, ¿llevas algún estilo de rutina diaria? Sí. Sí, sí, sí. Soy súper disciplinado con mi rutina, por cierto. Muy disciplinado. ¿Qué haces? Me despierto, tomo un litro de agua. Está muy chistoso porque es un litro de agua, no es 800 ni nada. Un litro de agua. En cuanto me despierto. No sé si agua no sea malo, ¿no? Te estoy hablando de mi... Sí, sí, sí. Porque a lo mejor hay un nutriólogo y te arrependejo, se va a morir, le va a dar cáncer, ¿no? No, no. Pero sí, tomo un litro de agua. Ok. Hago un priming. Hago un priming. Priming es una técnica que le aprendí a Tony Robbins de meditación matutina. Dura menos de 15 minutos. Ok. Son unos ejercicios de respiración y estoy visualizando lo que quiero. Meditación. Básicamente sería meditación. Sí, la palabra es meditación. El tipo de meditación se llama priming, ¿no? Es una meditación mucho más activa, ¿no? Son respiraciones como de ejercicio que estás... Y así, ¿no? Está medio raro. Entonces, termino mi meditación y planeo mi día. Hay personas quienes planean su día una noche antes. Yo siempre hago eso. Una noche antes. Hay quienes lo planeamos en el día y hay quienes no lo planean igual madre, ¿no? Pero yo lo planeo la primera hora del día. Ok. Y es un ejercicio muy a conciencia. Voy anotando todo en mi lista y después establezco prioridades. Top 3. Las 3 que más me importan. Entonces, las 3 más importantes son las 3 innegociables. Las demás se pueden ir al carajo. Pero estas 3 no. Entonces, me dedico a esas 3 y me volví mucho más productivo. Eso es en cuanto me acabo de despertar. ¿Siempre eliges 3 principales? 3. Sí. Top 3. Top 3. Y de ahí me voy al gimnasio. Es un día normal cuando estoy aquí en Tijuana. Ok. Dos horas de gimnasio. Dos horas de gimnasio y ya regreso y es a Chambel. Ok. Súper bien. Súper organizado. Pues, no me considero una persona organizada. Sí me considero una persona disciplinada. Porque hasta para el desorden soy disciplinado. O sea, normalmente tiro el calzón en la misma esquina, ¿no? Ok. ¿Qué proyecto o tema es algo que te da mucha curiosidad que ahorita estás estudiando o algo nuevo? ¿Qué proyecto me da mucha curiosidad sobre lo que estoy estudiando ahorita? Ajá. Sí, uno. Uno, muchísimo. Y esto se lo debo a mi señora quien es mi grande maestra. Se pasa de lanza. Me infecta cada cura que trae y es estudiar a los centennials. Considero que poca gente le está hablando a los centennials. Sí. Es lo que siempre menciona Gary Vee también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y también de que... A lo mejor por eso porque nosotros lo seguimos. Ya me vendió la pinche idea, ¿no? Y según yo, yo la inventé. Ah, sí. Y no, no es cierto. Es porque lo vi y ya creí que era mi idea. Sí, contamos a Gary Vee seguro lo escuchaste y que tienes que trabajar TikTok y todo eso. Fui a... Fuimos a ver una conferencia para el VIP por ir a ver una conferencia de él y a Tai López acá en Los Ángeles. Hace poco fue, ¿verdad? Hace poquito. Sí, sí, sí. Estuvo buenísimo. Pero maldito sea porque... No, TikTok. Dijo que tenías que postear 100 veces al día. 100 posts al día. Yo sé. Lo escuché y dije, no, está loco este güey, ¿no? Obviamente es dividido entre todos, ¿no? Sí. Pero, pero... Bueno, salí ahí abriendo mi TikTok. No he hecho ni madre. O sea, sígueme en TikTok. Ahí me pueden encontrar como cabrón de las ventas. No van a ver ni madre. Pero, pero, pues, me pueden seguir si quieren. Sí, pero es increíble todo el contenido que están subiendo ahorita. Sí, pero regresando al tema de qué es lo que nos está... nos está... Te da curiosidad. Nos da mucha curiosidad. Nos da mucha energía es hablarle a los centennials, hablarle a la generación Z. Porque considero que, número uno, no se le habla lo suficiente con valor. Considero que hay mucho plástico. Insisto, soy muy respetuoso. Esa es mi opinión, ¿ok? Sí. Considero que hay mucho plástico allá afuera quienes le están hablando a los centennials y de ahí están agarrando su... Pues de ahí se están educando de alguna forma. Porque a fin de cuentas todo lo que ves en redes sociales te educa, ¿no? Para mí, no para mal. Y se están comparando con ellos. La tasa de suicidio está impresionantemente alta en cuestión de la generación Z. Y, bueno, te digo una última cosa para contestarte qué es lo que me está ahorita quitando un poquito el sueño. Es que mi señora tiene un mensaje. Como te decía, ella es la mejor coach del mundo. Mi señora tiene un mensaje. Mi mensaje es otro. Mi mensaje son las ventas, ¿no? Mi lucha es diferente. Sí. Mi lucha, como tal, me caga la pobreza. La odio con todo mi corazón. Me molesta ver gente pobre. Entonces, a veces es como enfermizo, ¿sabes? Sí. Le tengo como cierta ira a los gobiernos. Pues también de alguna forma ira, ¿eh? O sea, no te voy a decir que es del todo positivo ni soy un romántico y nada por el estilo. Me caga, me caga y me encabrono. Y a veces, no voy a decir odio, pero sí le tengo mucho resentimiento a la gente quienes responsabilizan muchos sentidos de que haya tanta pobreza en México y Latinoamérica. Pues estoy hablando como tal, obviamente, de los políticos, ¿no? Y muchos otros. Pero bueno, por ahí va la cosa. Entonces, parte de mi lucha es que no exista, ¿no? ¿Cuáles son los dos problemas que... Me estoy saliendo del tema, pero ¿cuáles son los dos problemas que nos inquietan como sociedad? Dos cosas que le exigimos a nuestros gobernantes y que nuestros gobernantes nos prometen constantemente y constantemente incumplen esa promesa. Son dos. Seguridad y economía. ¿Estás de acuerdo conmigo? Seguridad y economía y en ese orden, ¿no? Fíjate cómo... Y todos dicen, no, que la educación, que la educación. Si le apostamos a la educación, el chingado. Pero nadie quiere la respuesta a largo plazo. Todos queremos la respuesta a corto plazo. Mátalos a todos, cabrón, y danos dinero, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, si me regreso al tema de la raíz de esto, yo considero que si tienes calidad de vida, que si tus necesidades básicas, si nos vamos a la pirámide de Maslow... Fisiológicas. Exactamente. Si la primera etapa de las necesidades, según Maslow, están satisfechas y tienes calidad de vida, va a ser más difícil que el crimen te reclute. Te ponga una pistola en la mano y te invita a hacer chingades. Porque no estás necesitando ya una salida. Yo considero que no se puede ser pobre si se sabe vender. Mi lucha es vender la idea de que la materia de venta sea impartida como parte de la educación básica en México y Latinoamérica. Empiezo por mi casa, que es México, y pienso en segundo de secundaria. ¿Por qué segundo y no primero? No sé. Se me ocurre segundo de secundaria, se me hace que es interesante. Creo que ya pasaste la novedad del primero de secundaria. Ay, mire, que la chingada. En segundo, no estás pensando todavía en la graduación, que es en tercero. Entonces, en segundo creo que... Y la edad es la adecuada. Ok. Regreso al tema de la lucha de los centenials. Considero que el mensaje de Dania es mucho más importante que el mío. Yo le hablo de alguna forma a la punta del iceberg. Si sigues mi contenido, si le dices mi libro, vas a vender más. Te vas a sentir empoderado. ¿Por qué? Porque soy un porrista. No, no soy un porrista. Sino porque te ayudé a que te descubrieras que puedes lograr eso que quieres a través de las ventas, que es lo que sí puedo hacer. Yo no puedo hablar de espiritualidad. No es lo mío. Yo no puedo hablar del amor propio, del autoconocimiento. No es... Yo no estoy preparado para eso. Sin embargo, me he dado cuenta que voy como rompiendo, como si estuvieras en la selva con el machete que vas así tumbando los arbustos. Y es como que... ventas. Oh, sí, Gerardo. Ah, ah. Y se hace como un poquito más viral y todo. Sí. Ey, escuchen esto. Esto también. Esto. Esto. Esto es lo importante. Si vas a vender más, ya. Tus necesidades están cubiertas. Enfócate en esto. Esto es realmente importante. Échale ganas a esto. Voltea a verte a ti. Pero ya tienes la atención de ellos. Miren, ¿ya me vieron qué chido está? Vean esto. Esto, esto, esto. Esto te va a ayudar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos considerando con los centenials. Estoy estudiando mucho sobre esa generación. Se escucha súper nerdo, pero me avergüenza un poquitito. Pero me preocupa al mismo tiempo, ¿no? Sí. Me preocupa al mismo tiempo. Siete horas pasan al día. En su celular. ¿Qué es lo que están viendo? No sé, siete horas. ¿Les sirve o no les sirve? ¿Y qué estamos haciendo nosotros al respecto, no? Sí. A nosotros, quienes ahorita todavía tenemos ese poder. Entonces, eso es ahorita lo que me está, lo que me está apasionando. De estudiar. Estarte preparando y estar estudiando más. Súper padre. En toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido el error en el que más has aprendido? En toda mi trayectoria, ¿cuál ha sido el error que más he aprendido? Pues que le cago tantas veces. Es difícil, es difícil escoger una. ¿Qué más he aprendido? El error de escuchar a todos. El error de darle un espacio importante en mi toma de decisión a todos. Incluyo haters, incluyo gente que me ama, pero no entiende. A los consideras. Entender y te quiere cuidar, te dice no lo hagas, no te atrevas. Entonces, ¿cuál ha sido ese error? El, el, el comprar, hablando otra vez en términos transaccionales, el comprar ideas que no debía haber comprado. Comprar la idea de que, de que emprender era peligroso. Comprar la idea de que no te conviertas en una figura pública porque, porque, pues, Tijuana, güey, te van a secuestrar, güey. Este, comprar la idea de que no emprendas porque te van a correr de la chamba. La compré en, en, en cierto nivel. Obviamente, pues, no, ya no, no perduró, ¿no? Pero, pero creo que eso, eso se lo sonó. Te detuvo un poquito. Digamos. no tanto es lo que me detuvo porque efectivamente me detuvo, pero es más lo que me costó porque me dolía. Me dolía. A mí me dolió mucho que alguien de mi círculo más cercano me dijera que era un pinche payaso. Que, ¿quién era yo para autonombrarme el cabrón de las ventas? Que, ¿quién me había dicho a mí que era un pinche payaso? Entonces, el llegar a ese momento doloroso y en ese dolor tener un rayito de conciencia y decir, gracias por lo que me dijiste, te agradezco, te honro, pero decido seguir adelante. Eso costó. Entonces, ¿cuál es el error? El haber escuchado tanto y haberle dado eso, el haber comprado ideas que no había comprado. Dejar que te afectara. Así es. ¿Qué consejo le darías a alguien que va emprendiendo? Pónganse a vender. Aprendan el proceso de ventas, pero te voy a poner lo más fácil. Generen valor de marca. Generen valor de marca personal para que no se vaya tanto como de ventas, sino algo que le pueda ayudar a más personas. Ya, este cabrón se la pasa hablando de ventas. No, vámonos más que les sirva a todos, incluyendo los empleados. Genera valor de marca personal de forma urgente. Oye, pero es que yo estoy sacando ahorita el Uber de los raspados. Esta va a ser la nueva aplicación y la chingada. Ok, bravo por tu Uber de los raspados, pero necesitas generar valor de marca personal porque el ratito no es el Uber de los raspados, el ratito es el Uber de los vasos de agua. Entonces, en ese sentido, lo que va a ser la diferencia es que la gente te conozca a ti, que tu cliente potencial te conozca a ti, No importa que cambie tu giro un poquito. Pues puedes cambiar un poquito el giro, ¿no? Pero ya tienes tu comunidad como marca personal. Ya tienes valor, ya tienes valor de marca personal. La gente ya te conoce, ya confía en ti y puede ser más fácil que escuche la solución que tienes que ofrecer. Hice este ejercicio en el festival de podcast y me puse, me encanta ponerme así como que al filo del peligro, ¿no? Y hice una pregunta con todo el miedo del mundo a ser humillado y dije, una pregunta, estaba hablando precisamente de valor de marca personal. Sí. Lo estaba haciendo a través del podcast. Levante la mano quien de aquí y nada más si estás completamente convencido, no me hagas el paro, dije eso, no me hagan el paro. ¿Quién de aquí siente que me quiere? ¿Quién de aquí siente que me quiere? Te voy a ser honesto, de los 150 que estaban ahí, yo creo que 100 me conocían. Unos 50, es decir, una tercera parte, no me conocían, no sabía quién era. Y de esos 100 que sí me conocían, considero que unos 50, 60, entre la mitad y un poquito más, fueron los que levantaron la mano. Pero fíjate la pregunta que hice. ¿Quién de aquí siente que me quiere? Ya sentir emoción, afecto. Ya sentir así que, no mames, yo conozco a este güey, ¿cómo se llama su perro? O sea que llegaban conmigo a quererse tomar fotos, pero más que tomarse fotos a darme un abrazo, a tomarse una cerveza conmigo, ¿no? Entonces, el punto al que quiero llegar es, fíjate nada más a qué nivel puedes llegar a tocar a las personas si generas suficiente valor o si les ayudas lo suficiente. Genera suficiente valor de marca como consecuencia de ello y al mismo tiempo la gente va a estar totalmente abierta a comprarte algo. ¿Tú crees que esa gente que levanta la mano, yo les digo, oye, ¿sabes qué? Tengo esta pluma, creo que es la mejor pluma, ¿escribes? Sí, si te gusta escribir, sí, sí, sí me gusta mucho. ¿Tienes una pluma ahorita? Sí, esta es una pluma que está súper chingona, es un poquito más cara y es la pluma que uso yo, es un poquito más cara, pero la neta es que vale la pena. ¿Tú crees que ellos van a estar o me van a decir, no, Gerard, no, güey, seguramente porque me la quieres vender? No, pues es gente que ya confía en mí, mucho más fácil decir, oye, Gerard, pues sí, güey, no te entendí, pero confío en ti, cabrón, toma mi dinero. Sí. Genera suficiente valor de marca personal. Gerardo, soy karateka, soy instructor de karate. What? Genera marca personal. Gerardo, soy carpintero, genera valor de marca personal. Gerardo, soy chef, genera valor de marca personal. Gerardo, soy profesor en la universidad, genera valor de marca personal. Gerardo, soy director de una empresa muy famosa, genera valor de marca personal. Ahorita dije puros empleados, no, no es cierto, también dije algunos emprendedores, oposicionistas, pero los empleados, el día de mañana, ustedes ya no trabajan para esa empresa, ¿y qué creen? Se llevan esas relaciones, se llevan esos contactos, se llevan esa confianza de la gente. Genera valor de marca personal. Es el mejor negocio que puedes hacer ahorita. Qué chingón, eso está súper padre. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, ya te lo dije, no se trata de recibir, se trata de dar valor sin pedir nada a cambio. Es el mejor consejo de negocio, es el mejor consejo de vida que recibió la fecha. Súper bien. ¿Qué criterios tienes para entrarle a un proyecto o trabajar con una persona? Conocer a la persona. Lamentablemente, yo soy alguien que hace las cosas y después piensa. No, no, no. En ese sentido, me he dado la madre muchas veces porque soy como muy inquieto y soy muy apasionado. Dice mi señora que, dice mi señora que apenas estamos platicando a saber qué hacer y tú ya lo estás haciendo, güey. Entonces, y sí soy así y por eso me he dado la madre un poquito de veces. y escoger con quién trabajar, por ejemplo, con quién organizar una conferencia en otro lugar, en otro estado, en otro país incluso, pues ese mismo de disparar y luego apuntar, pues me ha dado mis buenas descalabradas. Entonces, ¿qué criterio uso? Honestamente, no tengo muchos criterios. Si me late y si veo que la persona también trae ese feeling y también trae esa pasión, le entramos. Me va bien y me va mal, pero se me hace que no conteste bien la pregunta, pero bueno, ese es el criterio, el no criterio, lo siento, el gut feeling, si quieres. ¿Qué tipo de contenido consumes? Muchísimo contenido. Leo mucho. Leo mucho, leo mucho sobre ventas, leo mucho de liderazgo, leo sobre coaching, leo algo de espiritualidad, básicamente, lo que tenga que ver con el tema de negocios, ¿no? Y espiritualidad como tal, liderazgo, pero no, no leo, me chocan las novelas, no, no sé, no me gustan. Con contenido, pues, tengo un montón de cursos en línea, o sea, que yo he comprado, yo como estudiante, muchos cursos. ¿Te capacitas mucho en línea? Sí, sí, de marketing digital, por ejemplo, de coaching, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Contenido? Entonces, también hay contenido de entretenimiento, como que utilizo entretenimiento, no sé por qué me gustan los reviews, me siento tan, 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 los reviews, así de que, ah, salió la nueva taza y pues vamos a hacer un review, el unboxing de la taza, no sé por qué chingadas me gusta, yo veo muchos de cámaras y así, digo, ni siquiera la voy a comprar ni nada, pero ahí estoy viendo el video. Es ridículo, es ridículo, la verdad. Stand-up comedy, digo, me estoy abriendo totalmente, ¿no? Sí, lo que consumas tú. Pero sí cuido mucho a quién sigo, a quién sigo en redes sociales y me refiero a la mera, a la mera transacción de seguimiento, ¿no? De darle follow. Ok. Cuido mucho a quién sigo en redes. Últimamente he estado siguiendo a personas que forman parte de comunidad como para saber, pues, qué es lo que comparten ellos, ¿no? Y cómo les puedo ayudar a ellos. No los puedo seguir a todos, pero, porque se perdería el ejercicio, pero últimamente lo he hecho. Sí cuido mucho a quién le doy ese follow, porque, amigas y amigos, y creo que este sería uno de mis mensajes finales, si no es que el mensaje final, en pleno 2019 me hicieron esta pregunta, me mandaron una pregunta por Instagram y la pongo, le tomé el screenshot y la pongo en mis conferencias y en mis talleres. Considero que en las preguntas están las respuestas, preguntas pendejas, pues respuestas pendejas. Esta pregunta estaba muy buena, me mandaron la pregunta, Gerard, ¿cómo resumes el ganar-ganar en dos palabras en 2020? ¿Cómo será el ganar-ganar en dos palabras en 2020? Y dijo, ah, cabrón, pues este güey sí está pesado, está muy canija. Sí. Y lo chistoso es que se me vino a la mente muy rápido y no nada más es una verdad en 2020, no va a ser una verdad en 2020, sino es una verdad ahorita en 2019, que es atención por valor. Atención por valor. ¿A qué me refiero con esto? Cuidemos a quienes seguimos. Cuidemos a quienes... La moneda de cambio más importante, Jorge, ahorita, la moneda de cambio más importante no se llama dólar, no se llama euro, no se llama yen, ni las monedas o otras monedas fuertes. Bitcoin vale madre. No es esa la moneda de cambio más importante. La moneda de cambio más importante se llama atención. ¿Por qué se llama atención? Porque es lo más cotizado. Emprendedores, empresarios, coaches, empresas, grandes marcas, pagan, pagamos millones porque nos regales tres segundos de tu atención. Somos capaces de pagarte con trabajo. O sea, pagamos, fíjate nada más, pagamos una lana para que veas un webinar gratuito para que entonces el webinar gratuito te pueda pichar sobre mi curso que ese sí te puedo cobrar. Sí, sí, sí. Y todo lo que invertiste. Todo lo que invertí en trabajo, en valor. Entonces, atención por valor. Cuidemos mucho porque le estás dando una lana a esa persona que tú le pones follow. Cuida mucho que tú recibas valor de regreso. Súper buen consejo. Está muy fregón. Y por último, ¿cuál es tu frase favorita? ¿Cuál es mi frase favorita? Sí. Pues es que esa no puede haber otra. Tiene que ser mi frase como cierro todos los programas. Porque es una frase que considero que pues no voy a decir empodera si no es como nuestro llamado de guerra, ¿no? Los cabrones de las ventas. Así se llama mi comunidad. Los cabrones de las ventas. Entonces, pues ¿cuál es nuestro grito de guerra? ¿Cuál es el grito que puedes decir en la mañana? O sea, lo que vas a hacer, hazlo con pasión, dice Tony Robbins. Pues bueno, nuestro grito de guerra es hay que romperla, carajo. Lo tienes que decir con actitud, lo tienes que decir con pantalones para que realmente te muevas y las entrañas, el estómago, lo digas con mucho aire y lo digas frente al espejo y te vayas a romper madres. Te vayas a romperla en las ventas, te vayas a ayudar a tu comunidad a través del producto o servicio que vendes, que te vayas a causar un impacto positivo en la vida de las personas que te rodean, a sonreírle a tus vecinos cuando caminas a tu perro y decirle buenos días, a conocer gente nueva todos los días, a tener un impacto positivo por lo menos que sea pequeño a todas las personas con quienes cruces aunque sea una mirada. Entonces el grito de guerra y la mejor frase que te puedo decir, la frase que creo que mejor me describe o por lo menos a mí junto con mi comunidad sería hay que romperla, carajo. Perfecto, Gerardo. Pues muchísimas gracias por darte el tiempo de venir aquí a nuestro podcast. Estoy seguro que todo lo que nos dijiste nos cambia la perspectiva completamente de cómo ver las ventas, cómo abordarlas y empezar a generar mayores ingresos. Gracias, gracias a ti y a tu equipo por invitarme. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar mi podcast Potencializa. Si te gustó el episodio puedes apoyarnos dejando una calificación en alguna de nuestras plataformas. Recuerda, la recomendación de Boca en Boca es nuestro mayor impulso para seguir creando contenido. Gracias.